¡Suscríbete al canal! La respuesta correcta es el doble del, de hecho, bueno, es una expresión térmica del coeficiente de dilatación superficial es aproximadamente el doble del coeficiente de dilatación lineal. Es una definición como tal que está dada en ese tema, la verdad es que a mí no me gustan estas cosas de definiciones porque, pues, pararme aquí y decirles lo que es, no sé, me siento raro. Es que es como si les diera, bueno, creo que a mí, a mí, a mí me gustaría más dar el tema completo, pero, pues, no hay tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, mejor, o sea, así como, pues, pasa a decir nada más lo que es, ¿no? ¡Hey! ¿Qué tal, mis pequeños hermanos? Que les habla Daxan de CanFarm and Control. Estamos en el problema número 30 de física y me dice, sabiendo que el calor específico del agua es una caloría por grado, ¿por gramo? Una caloría por gramo por grado Celsius, calcular la cantidad de calor expresada en calorías, que se requiere extraer de 250 gramos, 250 gramos de agua para enfriarla desde 15 grados, desde 15 grados Celsius hasta 5 grados Celsius. Y ya está, ¿no? Entonces, vamos a recordar nuestras fórmulas de calorimetría, específicamente en cantidad de calor y calor específico es el tema. Recordemos, la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico de la sustancia por la elevación de temperatura, donde la elevación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a empezar a recordar o ver nuestros valores. Esto me dice claramente que es el calor específico, la masa, evidentemente, se mide en gramos. Recordemos los grados Celsius, tenemos una temperatura final, que son 15 grados Celsius, porque empezó desde 5, ¿no? Y subió a 15, y una temperatura inicial de 5 grados Celsius. Vamos a sustituir. Primero que nada, la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la elevación de temperatura. No vamos a utilizar esto, sino vamos a utilizar su definición. Temperatura final menos temperatura inicial. Y solamente vamos a sustituir. La cantidad de calor, entonces, es igual a la masa, que son 250, por mi calor específico, que afortunadamente es 1, por mi temperatura final, que son 15, menos mi temperatura inicial, que son 5. Ahora, mi cantidad de calor, entonces, es igual a 250 por 1, son 250, que van a multiplicar a 15 menos 5, son 10. 250 por 10, son 2,500 calorías. Entonces, la cantidad de calor que requiere son 2,500 calorías, ¿sí ya? Así de fácil está este problemita, ¿no? ¿Qué tal mis pequeños toneladores? No me gustaría dejarlo así solamente, así que vamos a recordar rápidamente la fórmula de eficiencia de una máquina térmica. Y me dice que es igual a el calor, que diga, el trabajo térmico, perdón, entre el calor de entrada, que en este caso vamos a definirlo como QE. Recuerden que en algunos libros pueden encontrar el calor de entrada como QH y el calor de salida como QC. Entonces, solamente como dato. Así que va a ser el trabajo térmico entre el calor de entrada, cuando sabemos que el trabajo térmico es el calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada, ¿no? Entonces, el trabajo térmico, recuerden que se define como el calor de entrada menos el calor de salida. Solamente, pues, pues para no dejarlo tan pinche, ¿no? ¿Qué tal mis pequeños toneladores? Que les sale a darse en el canal de CanFan and Control. Les vamos a ver el problema número 32 y dice... La ciencia que estudia la transformación de la energía térmica en energía mecánica y del proceso inverso de trabajo en calor. La ciencia que estudia eso es la termodinámica. Entonces, pues, aquí no hay mucho que decir, ¿no? La termodinámica. Bueno, aparte estábamos en el tema de termodinámica. Obviamente va a ser la termodinámica. Pero bueno, la termodinámica es la respuesta de este problema. ¿Qué tal mis pequeños toneladores? Que les sale a la acción del canal de CanFan and Control. Estamos en el problema número 33 de física y me dice... En un día caluroso en la ciudad de Washington, El termómetro indica una temperatura de 104 grados Fahrenheit. ¿Cuál sería la temperatura en Celsius? Entonces, pues vamos a convertir los grados Fahrenheit a Celsius. Hay que recordar nuestra conversión. Recuerden que para grados Celsius es igual a 5 novenos que multiplican a los grados Fahrenheit menos... Los grados Fahrenheit... No, sí es acá. Los grados Fahrenheit menos 32. Entonces, pues vamos a hacer la conversión. Celsius es igual a 5 en novenos entre... ¿Qué le quedan? Que multiplica a 104 menos 32. Esto es igual a 5 novenos que multiplican a 104 menos 32. Me dan 72, ¿no? Esto es igual a 5 que multiplica a 72 entre 9. Es 5 que va a multiplicar a... Este 72 se puede escribir como un 9 por 8, ¿no? 9 por 8 entre 9. Este 9 con este 9 se van. Y 8 por 5 solamente son 40. Entonces, 104 grados Fahrenheit es equivalente a 40 grados Celsius. Y ahí está mi resultado, ¿no? Hola, ¿qué tal mis pequeños? Se habla Axel, en el canal de Canfam y Control. Estamos en el problema número 34 y me dice... Ordenar de mayor a menor la cantidad de calor que se debe aplicar a una barra de 12 kilogramos para elevar su temperatura de 295 grados Kelvin a 194 grados Fahrenheit. Hecha de los siguientes materiales. Y tenemos esto que está aquí. Entonces, vamos a recordar la formulita de cantidad de calor, en donde me dice que la cantidad de calor es igual a la masa, por el calor específico de la sustancia, por la elevación de temperatura, donde la elevación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Vamos a recordar que la masa me la pide en gramos, puesto que estamos utilizando el calor específico de calorías por gramo. Entonces, vamos a convertir estos 12 kilogramos a gramos. Recordemos que un kilogramo es igual a mil gramos. Entonces, estos son 1200 gramos, ¿no? Ahora, tenemos que convertir los grados Kelvin a grados Celsius, puesto que es lo que nos pide el problema. El problema nos pide los datos en grados Celsius, debido al calor específico, ¿verdad? Entonces, para convertir 295 a grados Celsius, lo único que tenemos que hacer es 295 menos 273. Realmente se tiene que poner un punto 15, pero eso es para darle mucha exactitud, la verdad es que no lo vamos a hacer. Así que solamente vamos a hacer esta resta, 295 menos 273 es igual a 22. Entonces, 295 grados Kelvin es igual a 22 grados Celsius. Y por último, vamos a convertir nuestros grados Fahrenheit a grados Celsius. Vamos a recordar nuestra conversión. Serían 5 novenos que multiplican a mi grado Fahrenheit menos 32. Esto es igual a 5 novenos que multiplican a 194 menos 32. Entonces, esto es igual a 194 menos 32 me da 162, ¿no? 162, 162. Este 9 entre 162, no sé si es una división exacta. Vamos a ver si lo es. Entonces, me dice que es 9 entre 162, 9 por 1, pues son 9, me sobran 7, son 72, son 8, ¿no? 9 por 8 son 72. Entonces, sí, serían 5 que multiplican a 18. Y 5 por 18 me daría, vamos a hacer la multiplicación en un lugar aislado, aquí. Y 8 por 5 son 40, 5 por 1 son 5, son 90, ¿no? Entonces, serían 90 grados Celsius. Así que, vamos a redactarlos, 90 grados Celsius. Ya tenemos ahora sí nuestros datos en las unidades en las que se realiza la cantidad de calor. Pues ya solamente tenemos que sustituirlo, ¿no? En cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con la plata, ¿no? Entonces, la cantidad de calor que se debe suministrar a mi plata es igual a la masa por el calor específico de mi sustancia por mi elevación de temperatura, que en este caso va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Esto es igual a mi masa, que son 1200, que va a multiplicar a mi calor específico, que son 0.056, que va a multiplicar a mi elevación de temperatura, que va a multiplicar a mi elevación de temperatura, que es la temperatura final, que son 90 menos 22, ¿no? Entonces, realizamos esta operación. La cantidad de calor, entonces, es igual a 1200, que multiplica a 0.056. 90 menos 22 son 68, ¿no? Entonces, tenemos que realizar solamente esta multiplicación. Bueno, pues vamos a hacerla, ¿no? Vamos a decir que es... Primero esta, ¿no? 0.056 por 68. 0.056 por 68. 6 por 8 son 48. 8 por 5 son 44. Son 44. 8 por 0 son 0. Y 4 son 4. 8 por 0 son 0. Bajamos un 0. 6 por 6 son 36. 6 por 6 son 36. ¿No? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Si está bien, no hay problema. Ustedes pueden multiplicar por... Ustedes pueden empezar con la multiplicación que quieran. Pero, yo voy a empezar con estas dos multiplicaciones, ¿no? 1200 por 68. Digo que es 1200 por 68. Ahorita van a ver por qué lado. 8 por 0 son 0. 8 por 0 son 0. 8 por 2 son 16. Llevamos 1. 8 por 1 son 8. Estos son 9. 0. 6 por 0 son 0. 6 por 0 son 0. 6 por 2 son 12. Llevamos 1. 6 por 1 son 6. Y estos son 7. Estos 0, 0, 6, 11, 1 serían 8. 81.600. Entonces, si se dan cuenta, esta multiplicación de 1268 nunca va a cambiar. Ya en esos materiales. Lo único que cambia es el calor específico. Entonces, ya tengo este dato muy importante. Y lo voy a dejar como un dato permanente, ¿no? Voy a decir que la multiplicación de la masa por la elevación de temperatura es igual a 81.600. Y ya solamente tengo que multiplicar por el calor específico, ¿no? Bien fácil. De utilización de código, ¿no? Entonces, digo que es 81.600 que multiplica a 0.056. 0.056. 6 por 0 son 0. 6 por 0 son 0. 6 por 6 son 36. 6 por 1 son 6. Son 9. 6 por 8 son 48. Esto es 0. 5 por 0 son 0. 5 por 0 son 0. 6 por 5 son 30. 5 por 1 son 5. Y 3 son 8. 8 por 5 son 40. Bajamos los ceros. 0 por 0 son 0. 0 por 0 son 0. 0 por 0 son 0. 6 por 0 son 0. Perdón. 6 por 1. Que diga 1 por 0 son 0. 8 por 0 son 0. Bajamos otro cerito. Y de igual manera son ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer la suma un poquito aislada. Son 0, 0, 6, 9. 8 y 8 son 16. Llevamos 1. Esto serían 5. Y esto es un 1, ¿no? Que diga si son 5. Y esto es un 4, perdón. Un 4. Entonces, 3 puntos decimales. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Serían 4,569, ¿no? Entonces, voy a anotar esto que está aquí. Esto lo voy a borrar tantito. Estos son mis datos originales. Voy a anotarlos. Esto es igual a la masa. Esto es igual a la temperatura inicial. Y esto es temperatura final, ¿no? Entonces, el primer resultado. O la primera resistividad, que diga la cantidad de calor requerida, son 4,569.6, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo con los demás materiales. De hecho, las fórmulas ya no las necesito. Ya las hicimos, ya las anotamos. Ahora, si se dan cuenta, tengo que borrar esto. Y sustituirnos, ¿no? Entonces, ya tenemos el resultado de mi masa por mi cantidad de calor, que son 81,600. Es lo que está aquí. Solamente vamos a sustituir el calor específico de la otra sustancia, que en este caso es el aluminio. Y es 0.217. Vamos a multiplicar. 81,600 por 0.217. 7 por 0 son 0, 7 por 0 son 0, 6 por 7 son 42, 7 por 1 son 7 y 4 son 11. 8 por 7 son 56, son 57, ¿no? Esto es 0. 1 por 0 son 0, 1 por 0 son 0, 6 por 1 son 6, 1 por 1 es 1, 8 por 1 son 8. Estos son dos ceros. 2 por 0 son 0, 2 por 0 son 0, 6 por 2 son 12, 2 por 1 son 2 y 1 son 3, 8 por 2 son 16. Esto es 0, 0, 2, 7, estos son 8, son 10, estos son 13, 16, son 17, estos son 7 y estos son 1. Tres puntos decimales, 1, 2, 3, serían 17,707, ¿no? 1, 2, ahora, bueno ya tenemos ese, vamos a sacar la otra multiplicación de otra sustancia. En lugar de poner 0.217 voy a poner 0.093, ¿no? 0.093. Hago la multiplicación, serían 81,600 por .093. 3 por 0 son 0, 3 por 0 son 0, 6 por 3 son 18, 1 por 3 son 3 y 1 son 4, 3 por 8 son 24, ¿no? Bajamos un cerito, 9 por 0 son 0, 9 por 0 son 0, 6 por 9 son 54, 9 por 1 son 9 y 5 son 14, 9 por 8 son 72 y 1 son 73. Bajamos dos ceritos, 0 por 0 son 0, 0 por 0 son 0, 0 por 6 son 0, 0 por 1 son 0, 0 por 8 son 0. Esto es 0, esto es 0, esto es 8, esto es 8, esto es 8, esto son 5 y esto son 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3 puntos decimales, 7,000... Ah, pues este está muy chiquito, ¿no? Entonces son 7,588.8 Y por último vamos a realizar el del hierro Y por último vamos a realizar el del hierro Entonces son los 81,600 por 81,600 por 0.113 81,600 por 0.113 3 por 0 son 0, 3 por 0 son 0, 6 por 3 son 18 3 por 1 son 3 son 4, 8 por 3 son 24 Son 0, 1 por 0 son 0, 1 por 0 son 0, 6 por 1 son 6 1 por 1 es 1, 8 por 1 son 8 Bajamos dos ceros 1 por 0 son 0, 1 por 0 son 0, 6 por 1 son 6 1 por 1 es 1, 8 por 1 son 8 Entonces sería 0, 0, 8, 10, 4, 10, 11, 12 12, 8 y 2 son 10, son 11, son 12 Estos son 9 Son 3 puntos decimales y son 9,220.8 Entonces me está diciendo que ordene De mayor a menor Y bueno, ay caray, no sé Creo que esto tenía ABC o algo así A ver, vamos a verlo rápido, ¿no? Bueno, entonces no tenía ABC, tenía 1, 2, 3 y 4 Ahora de mayor a menor Va a ser primero, el mayor es este Es 2, es el aluminio Coma, el que le sigue son 4,500, 7,500, 9,200 Es el hierro, 2, 4, 3, 1 Entonces la respuesta correcta son Es la A Es la A